El que ha sido ladrón va a seguir siendo ladrón, el que ha sido malandrín va a seguir siendo malandrín. A diferencia de Baltasar y Cabeza, yo nunca he sido señalado ni por corrupto ni por malandrín. Lo que está claro es que el PRI y el PAN son la misma cosa, o sea, son la misma gata, pero que nomás revolcada. No, no, pues digo, yo creo que no podemos juzgar porque él ya está abierto, tiene un proceso abierto. Que prevé es que le pierda la ley y que él demuestre que lo que se está diciendo no es cierto. Está obligado a decirlo y que si no te ha enriquecido como dicen que dice, que es, que es, pues que lo demuestre que no es de él y que no es de ningún prestanombre. Eso le tocará a él hacerlo. Gustavo, mira, figúrate la agricultura. ¡Figúrate la figura! ¡Ay, soldame! ¿Aquel hombre? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!